Amigos, ¿cómo están? Soy Amil Carmina, titular de Oro Deportes, y vamos a hablar del tema Pablo Marini porque, a mi parecer, creo que se ha precipitado el pueblo en la institución del técnico argentino. Ha hecho 44% de los puntos posibles. Me parece unos buenos números como para avalarle y terminar por lo menos la temporada, sentarse a hablar con él y llegar a un proceso de mediano plazo. ¿Por qué no el pueblo lo puede manejar? Pero creo que la directiva tenía otra idea, no le gustaban estos números, y pues el técnico argentino desafortunadamente se ha ido. Llegó el equipo a la liguilla, ganó la Supercopa, estuvo previa de Copa Libertadores, y ¿por qué no? Pues lo tuvo participando y haciendo un gran campeonato de la temporada anterior. Creo que la directiva debió haberlo pensado, debió haberlo dejado darle continuidad, y que el técnico argentino, ¿por qué no? Con ese proceso a mediano plazo hubiese llevado al equipo a mejores partos. Ahora, vuelta a empezar, se van a ir muchos jugadores, van a venir muchos jugadores, va a haber un nuevo entrenador, y el proceso que se había empezado en teoría con Marini, pues nunca va a terminar de arrancar, porque siempre vamos a estar pensando en que cada seis meses el equipo se va a desmantelar. Creo que se equivoca la directiva, hay que corregir posturas, hay que sentar las bases de verdad para un nuevo Puebla, porque este equipo es muy grande, su camiseta es de mucho respeto, y es muy grande, y creo que en algunos momentos la historia del Puebla se arrastra, se llena de tierra y se enloda. Ojalá que los directivos se sienten, reflexionen, piensen en pos de la afición, en pos de la grandeza del Puebla, y que ojalá la gente pueda disfrutar de un buen equipo, con buenos jugadores, con un gran técnico, pero sobre todo con una directiva que piense y sienta los colores del Puebla. No sé si esta directiva lo siente, pero por lo menos ahora que lo manejan, que se hagan sentir y que trabajen en pos de este equipo, que ahora a lo mejor está en problemas, pero que tuvo un buen pasado y por qué no puede tener un buen futuro. ¿Se fue Marini? Esperemos a ver qué pasa. ¿Usted qué opina? ¿Le pareció justa la salida de Pablo Marini? ¿Le gustó que ya salió el técnico argentino? Opine. Esperamos su respuesta. Gracias, hasta luego.